Ok, piedras, papel o tijeras ya Te ganaron Dama primero Ya le ganó Apague los ventiladores No, mucho calor Me siento los ventiladores Mucho calor Yo empiezo Yo empiezo Pase, amigo Pase, gracias Ay, ay, ay Tienes que ser rápido, lo más rápido posible Gracias, señor Vaya, vaya, perni Ahora aquí ya hay complicaciones Estamos ya A ver, se padeó Que es rápido, se padeó rápido A nivel, a nivel, a nivel, a nivel A nivel, a nivel Va a ver Y después va a jure Mucho A nivel A nivel Al otro lado, traele ¿Qué está viendo? Tenemos uno ajeno, no se mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí tenemos uno con bonito Dale, Berkí, tranquilo Sato 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 Esperate Que se quede quieto Un momentito Sato Respira 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 Sato ¿Y si lo hacen la otra? Para acá Sato 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 ¡Qué frío! ¡Ay, qué frío! Espérate, espérate que pasa. Espérate, espérate que pasa. Espérate, espérate que pasa. ¡Ah! ¡Chucho! Va a golpear la meta, Julio. ¡Ah! ¡Vamos, sapo! Julio, botarla rápido. Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que se hagan los niños! ¡Dale! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué brusco! La misma que puso hoy. La amarilla o la roja que puso ahí. ¡Ah! ¡No le funcionó, viejo! ¡Era mucho más trato! ¡Qué frío! La niña de ahí, chale. ¡Era mucho más trato! ¡Pete! ¡No tiene nada que ver! ¡Viene, pues! ¡Y Bartolte! ¡Va a conchar más, pues! ¡Sí! ¿Te va a conchar más? ¡Para quedar en acá! ¡Y ya me ha ido a ser hoy! ¡Chacho! 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 ¡Blaza! ¡Ay! ¡Save! ¿Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cabli! yo no quiero vamos a tener dinero nuevo jamás a nivel de peso 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 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 7 7 como te da y 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 11 11 12 11 11 12 12 12 13 13 14 en tu cara es que no hay sin suerte bien recta ya le cayó a chile ya le cayó a chile aún más despacio que le pongan a este caer en tu cara 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 baño 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 chiste impuso no pase no pase y ahí 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 no le hagas caso bicha y no y ya una recta y 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 ok a un minuto 30 segundos y porque no no juegan ahorita le buscamos como a ver con dos minutos juega le da tiempo ahi ahi cuatro minutos total como así no la juego toño y igual rotando si rotando ah pues si vaya entonces van a tener cuatro minutos total ok cuando ella ella ponga su pieza le presiona pum y luego tenemos para sacar la cosa al lado de ellos aprieta si si vos si no al lado tuyo hay que tener cuenta que va a ser un problema cuando toque que la mesa no se mueva no 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 se mueve vaya la cosa es así si llega a cero el equipo donde llegue a cero pierde el punto o sea que tiene que ser el movimiento rápido y no no perder el tiempo así como estaban que lo ponaban lo que estaban lo ponía porque cuando si llega a cero y está en este lado pierden el punto y lo gana el otro ok ya ok chido va ahora si nueva modalidad piedra papel o tijera ya hoy tuvo que haber sido más emocionante como yo soy yo entonces van a levantarse de la silla rápido y volverlo ajá pues si porque son cuatro minutos totales no 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 presiona ya ahorita presiona desde que agarra la carta no 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 presiona después que pone la pieza ajá ajá es que ahorita va a comenzar el juego ahorita como va a comenzar el juego entonces presionamos ya presionada presionada y agarra carta vaya alanner pero no se le puso está bien porque está bien está bien va bajando siempre ahora no ella presionada ella tiene que lo que yo quiera no pero si tienes razón presionada cuando pone la pieza vaya espera 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 no pasa nada no pasa nada no pone la pieza vaya démon pone la pieza quien va ahorita yo dale dale ponerla y presionada entonces no hombre tendremos que apretar aquí a primero para que ella ponga no ponela y presionada ahora agar la pieza pongo la pieza y presiona la prisa de cuando ya cuando ya 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 vaya cortándose el tiempo ahora sí creo que nos salva la mona nombre el otro papá vamos a presionar tu lado y ellos van a presionar tu lado no vayan a mover la mesa por apresurados yo no me he mojado no me voy a hacer perder el tiempo corre en contra